Franco, buen día. Consultate cómo estás en lo personal en esta semana. Venían haciendo mucho esfuerzo, pero no se dan los resultados. Hicieron un partido en el Gigante, un triunfo como local. Sos uno de los jóvenes, de este nuevo nube que se está armando. ¿Cómo lo vivís? Bueno, en lo personal, bien. Contento con el resultado del fin de semana, que se venía ligando hace bastante. Lo merecía el grupo, lo merecía la gente. Hicimos todo acá. Un buen resultado. En el Clásico se había hecho un buen partido. Más en lo táctico que en el juego, pero creo que hicimos un buen partido y tuvimos las chances para ganar. No se pudo y bueno, este fin de semana reivindicamos lo que hay mucho del fin de semana, el esfuerzo y lo fuimos a ganar merecidamente. ¿Se vuelve de manera diferente a trabajar después de haber disfrutado de los días de descanso y de un fin de semana y una victoria? Hacía bastante tiempo que no podían irse de esta forma a su casa, descansar con su familia. ¿Cómo lo vivieron hoy en la vuelta de los entrenamientos? Sí, hacía bastante. No se arrancaba una semana tranquila. Después del Clásico se había arrancado más o menos tranquilo. Pero ahora después de este triunfo, sí, se arranca distinto. El ánimo es otro. Y ahora preparar el partido para el lunes de la mejor manera y con otra cara, con otro ánimo. Bueno, hablando un poco del partido, de lo que fue este encuentro entre San Martín y San Juan, preguntarte cómo lo vieron ustedes. Parecía que se les venía complicada la mano en el segundo tiempo. Sacaron bastante carácter también. Preguntarte qué les dijo Lucas Bernardo cuando parecía que por ahí el envión anímico del Clásico se podía llegar a caer por esta situación incómoda de jugar con un hombre menos. Terminan ganando, terminan sumando de tres. Y después preguntarte por lo táctico. Si se habló, obvio, si se habló en estos días del tema de la táctica, de cómo ha mutado un poco esta cuestión de dejar de lado quizás un poco la posesión para ser un equipo más combativo. No, en el primer tiempo creo que tuvimos buenas y malas. Tuvimos muchas chances para hacer un gol, pero no pudimos hacer. Y en el segundo tiempo quisimos salir con las mismas ganas, salir un poco más ofensivos, pero como a los dos minutos se lo echan a Víctor. Y bueno, fue todo un poquito que contó todo el doble y el equipo sacó el carácter, sacó la personalidad y lo pudimos sacar adelante. Y creo que hasta el gol éramos más que ellos. Después del gol, obviamente con las ganas de ganar de todo, el equipo se retrasó un poco y aguantamos el resultado. Que más era lo que queríamos. Era ganar si o si ese partido se tenía que ganar y para estar más tranquilo. A ver así mejor en lo futbolístico. En lo que viene que se hablará, Lucas lo manejará él y bueno, eso. Franco, no es fácil llegar a la primera, no es fácil consolidarse en el puesto. ¿Cómo te sentís? Porque desde que llegaste estás teniendo un crecimiento ascendente, digamos. Se te nota muy cómodo y como que te estás adueñando el puesto. ¿Cómo vivís todo esto? Sí, no es fácil. Hace más de un año que estuve con los chicos y bueno, me dio la posibilidad de Cerny y ahora me la están dando con Lucas con continuidad y bien, el grupo te da confianza y te hace sentir cómodo, te hace sentir tranquilo que uno de los chicos se puede equivocar, pero siempre tiene que dar el máximo y después también te da tranquilidad el ganar. Como no lo veníamos haciendo, los más referentes nos hablaban que estemos tranquilos, que sigamos por el mismo camino, sigamos jugando y ahora después del Clásico creo que el equipo camina cara y ahora estás todo más tranquilo. Bien, si bien ya volvieron a ganar, salieron bien parados del Clásico, el objetivo que les queda es tratar de meterse a la liguilla presoamericana, digamos, ¿ese sería un buen cierre del año? Sí, ese es el objetivo que tenemos, de sacar la mayor cantidad de puntos y entrar a la liguilla y intentar entrar a la Copa. Franco, hace mucho que no ganan de visitantes, ahora se vienen estudiantes y por con su gente, porque va a poder viajar el público leproso a La Plata para poder presenciarlo. ¿Crees que es importante? ¿La gente lo va a acompañar y esto le va a dar un plus importante al equipo? Sí, obvio. Cuando vas de visitante ahora, es toda gente de rival, sos vos contra todos y ahora con tu gente creo que va a ser un cambio anímico para nosotros, ver a nuestra trenchada, que nos esté apoyando, saber que no estamos solos y creo que eso es importante para nosotros y para todo el equipo, porque es digno que esté la gente visitante. Franco, te tocó jugar pasando el ataque, obligado a jugar y como en estos últimos dos partidos un tanto contenido, ¿cómo te sentís más cómodo defendiendo que teniendo la obligación de aportar el ataque? Sí, más cómodo me siento defendiendo por mi posición natural que es central, pero me gusta también atacar. Tengo que animarme a más, tomar un poquito más de riesgo y soltarme, porque tengo la confianza de mis compañeros que me lo dicen, pero por eso ya se va a ir dando también con los partidos y con la tranquilidad y los resultados también. Un poco en relación a lo que te pregunta el colega, ¿se sigue siendo un número dos que juega de cuatro sin potencialmente o vas a terminar siendo un cuatro por esa posibilidad de jugar siempre en los dos puestos, como también pasó con Cáceres y con muchos otros jugadores? No, me gustan los dos puestos, ahora soy cuatro, si juego de central no tengo ningún tipo de problema, pero creo que me estoy adaptando más a jugar de cuatro que de central, de central hace bastante que no juego y me gusta más, creo que jugar de cuatro. No, me estoy con muchos jóvenes que van surgiendo y muchos jóvenes importantes que fueron campeones, que recorrieron muchos países, pero ¿cómo es esa convivencia con la Fiera, con Nacho, con Mateo, con quien charlas desde los más grandes? No, con todo, por suerte tenemos muy buena relación con todos los más grandes, te hacen coda, es un grupo muy unido y eso te hace más fácil la convivencia en la cancha, en el entrenamiento y te hace sentir cómodo, que gente como la Fiera que tiene tres mundiales, también Oscar, y muchísimos de los chicos que jugaron afuera mucho tiempo, te hacen sentir cómodo y la experiencia que tienen, te dan la tranquilidad para salir a jugar los partidos. Franco, en el fin de semana con una jugada desafortunada entre Treves y Ham, el fútbol argentino, que bueno, terminó fracturado, te quería consultarte cómo, bueno, vos sos defensor, si se juega muy grupo en el fútbol argentino, si todos tienen que bajar un cambio, si fue solamente una acción aislada o si ves que hay muchas acciones lucas cada partido. Sí, creo que se fue fuerte, la intensidad que tiene el fútbol argentino en sí es así, pero no creo que nadie vaya de mala leche a romper a nadie, fue una jugada desafortunada, que pasó lo que pasó, pero nada más, nadie creo que va con la intención de romper a un compañero. Gracias. Gracias. Gracias.